Jessica Sarmiento, entrenadora de Squatch de la provincia de La Soy. Jessica, primero, ¿todas las facilidades para entrenar en un buen escenario? Sí, bueno, las canchas están ubicadas en la Federación Deportiva de La Soy. Tenemos alrededor de seis canchas, cinco de individual, y uno de los trabajadores. Es la única cancha en el norte de Sudamérica con estas características que podemos tener. ¿Horarios de entrenamiento? Bueno, se les invita al público, creo que se mueva a la visita, por las 3 hasta las 7 de la noche, de 3 a 4, de 4 a 5, y de 5 a 7, por lo tanto, a nivel avanzado. ¿Todas las categorías, desde cuantos años? Se permite desde los nueve años en adelante. Igual se invita a la gente que tenga el deporte pasado, el deporte pasado, el deporte y todo eso, porque hay las categorías abiertas, las más, y a nivel nacional, y a nivel provincial, si hay cosas distintas categorías. Es un deporte con mucho cuidado, es un deporte que también físicamente trabaja bien, ¿no? Sí, bueno, es un deporte con características anaeróbicas y aeróbicas, es por los movimientos, hay momentos intensos, así como hay momentos un poco más suaves, dependiendo del juego. También depende con qué rival juega, si su rival tiene el mismo nivel, el nivel del juego puede ser de media hora para el juego, ¿no? Ahora, también, digo, pues, aquí llueva o no llueva, haga sol o haga sol, se puede trabajar por el techo, ¿no? Sí, bueno, es una de las ventajas que asiste haciendo el río, haciendo el sol intenso, no hay problema, porque se juega bajo el techo, entonces, siempre se puede llenar, no hay excusa para volver a la vida. ¿Pueden venir directamente acá? Sí, sí, pueden acercar acá a las canchas del policía, que están atrás del número de escalada, más o menos, y me voy a ir con mi persona para ver horarios, ocupos y todo eso.